del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano El ángel sujetó al dragón la serpiente antigua que es el diablo o Satanás y lo encadenó durante mil años Lo arrojó al abismo Lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años Después de esto es necesario que lo suelten un poco de tiempo Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años Vi después un trono brillante y magnífico y al que estaba sentado en él el cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras que estaban escritos en ese libro El mar devolvió sus muertos La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban su subseno Cada uno fue juzgado según sus obras La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego Este lago es la muerte definitiva Y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida lo arrojaron al lago de fuego Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía También vi que descendía del cielo desde donde está Dios la ciudad santa la nueva Jerusalén engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido Esta es la morada de Dios con los hombres Mi alma se consume y anhela los atres del Señor Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo Esta es la morada de Dios con los hombres Hasta el gorrión he encontrado una casa y la colondrina un nido donde colocar sus polluelos Tus altares Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Esta es la morada de Dios con los hombres Dichosos los que vienen en tu casa alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza caminan de evaluarte en evaluarte Esta es la morada de Dios con los hombres Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol cuando brotan las hojas sin que nadie les diga a ustedes saben que el verano se acerca De la misma manera cuando vean que suceden todas estas cosas sabrán que el reino de Dios está cerca Les digo la verdad No pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas El cielo y la tierra desaparecerán Pero mis palabras no desaparecerán jamás El cielo y la tierra la tierra Gracias.